Se está trabajando a marchas forzadas, pero lo estamos haciendo con todo el corazón. Trabajando siempre con el corazón para servir a nuestro pueblo guerrerense. La gobernadora Evelyn Salgado Pineda inauguró la unidad de hemodiálisis del Hospital General Dr. Raimundo Abar Calarcón de Chilpancingo, con una inversión superior a los 60 millones de pesos. Y no hay nada más importante que la salud, no hay nada más importante que la vida. Por eso lo valoramos tanto, por eso se invierte y se invierte bien. No lo vemos jamás como un gasto, lo vemos al contrario como una inversión, porque se trata de la salud de nuestro pueblo. Siempre estamos viendo que sea de la mejor calidad, porque nuestro pueblo se merece siempre lo mejor. No vamos a andar buscando lo más barato, siempre estamos buscando lo que es de calidad.